¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, bueno, Belén Esteban ha explotado contra Mediaset y Telecinco y ha lanzado lo más grande por su boca, ¿vale? Es una boca así que está un poquillo, aunque sea muy... En fin, bueno, Belén Esteban, ¿sabes? Bueno, en fin, vamos aquí a ver las declaraciones de Belén Esteban, ¿vale? Pero antes de nada yo te invito a que te suscribas, te invito a que pases el sábado conmigo, te invito a que cojamos un globo juntos, pero no un globo de viajar para arriba, de esos que van para arriba, que hay que echarle fuego y eso se rompe y se cae para abajo, yo ahí no me subo, pero es que ni aunque hagamos una barra globo palcaris, no, no me subo porque estoy muy gordo y eso se va para abajo y la bombona de butano, no, que no, globo de llamar y vienen con la moto, con una bicicleta, te traen el Burger King a tu casa, ¿quieres pasar el fin de conmigo de esto? Dale un buen like, entre todos los likes y todos los comentarios vamos a sortear un fin de conmigo, que entra comerte un Burger King conmigo y luego si nos llevamos bien nos comemos juntos lo que es, eh, suscríbete suscríbete, dale un buen like, comparte este vídeo, deja un buen comentario y activa la campanita que es totalmente gratuito vamos aquí a ver un clip donde Belén Esteban explota de verdad contra Mediaset y sobre todo defiende la marca Sálvame, básicamente está quemada, está indignada de que parece ser que ahora la palabra Sálvame horroriza a todo el mundo y sea como algo negativo en la cadena y en la sociedad donde vivimos, ¿no? vamos aquí a ver como ella saca uñas y garras defendiendo lo que fue Sálvame y la marca Sálvame vale, aquí tenemos a Belén Esteban vale, Belén Esteban recordemos que que, o sea, ella misma dice que que Jesulín está muy viejo y feo Belén Esteban esta, eh ella, esto que está moviendo esto Jesulín feo y viejo o sea, esto, eh esto que está aquí vale, vale vale, vámonos Sálvame a tu historia a tu historia Sálvame es un programa que se llama Sálvame, no se puede obviar vale, aquí hay dos cosas rápido lo primero es que nos vuelve a demostrar la inteligencia que tiene ella ¿no? y es que Sálvame se llama Sálvame la verdad que es una cosa que no sabía de hecho Gatapé muchas veces me escribía por la mañana pero Caris, Sálvame se llama Sálvame o se llama Mediterráneo o también Nerea o Consuelo también Consuelo también me escribía mucho Caris, pero ¿cómo se llama Sálvame? ¿se llama Playa? ¿se llama Roca? no, Sálvame se llama Sálvame bueno, Belén Esteban pues no con esa inteligencia que le caracteriza y ese sabrestad y ese coeficiente intelectual altísimo pues nos dice que Sálvame se llama Sálvame y lo que sí que dice que es verdad y esto es algo que no se puede negar ni que la fábrica de la tela haya sido malo ni que se hayan pasado con lo del documental de Rocío Carrasco ni que le hayan destrozado la vida de Antonio David Flores es que Sálvame ha hecho historia y eso es algo que es real o sea, eso es algo que de aquí a 30 años nos acordaremos de Sálvame Sálvame revolucionó la televisión y yo era un adicto a Sálvame o sea, yo me acuerdo de llegar de trabajar y aunque fuera verano los amigos yo tenía, a lo mejor yo me sentía 20 años, 21 porque Sálvame llevaba 13, 14 años vamos a la playa, vamos a la playa vale, vale y hay días que no iba a la playa porque darme a ver Sálvame a mí me fascinaba siempre me ha gustado el salseo y era como decir joder, esto es salseo pero que bien me lo paso ¿no? esa manera de hacer televisión a mí me explotó la cabeza de verdad a mí me revolucionó algo en mí que me pareció una maravilla o sea, para mí era espectacular los sábados deluxe no me los perdía los polígrafos míticos, tío o sea, para mí era una maravilla o sea, yo era muy fan muy fan de Sálvame y la verdad que era increíble y bueno vamos a ver qué dice pero es verdad que ha hecho historia la televisión y va a ser un programa que va a perdurar el tiempo muchos años nos acordaremos como nos acordamos a día de hoy del Mississippi como nos acordamos del Tomate como nos acordamos de Dónde estás Corazón como nos acordamos de Sorpresa Sorpresa de muchos programas pues nos vamos a acordar o sea, seguro y eso es verdad y no estoy siendo irónico ni nada porque yo era mega fan de Sálvame a muerte no se puede obviar y lo que me hace mucha gracia es que la gente haya criticado a Sálvame que lo pueden criticar por supuesto están en su libertad pero todos han trabajado o han venido de invitados entonces me parece cojonudo que tengan ese programa ya, pero si me parece muy bien ahí tiene razón que todo el mundo que critica a Sálvame sobre todo en los últimos años donde se le fue la olla por buscar polémicas y por intentar cuando vas bajando la audiencia tienes que destrozar a personas porque eso es lo que se convirtió en los últimos años en una trituradora de personas me parece muy bien lo que dice Belén Esteban de que todos los que han ido allí y ahora critican han estado allí perfecto pero es que tú también criticas a Antonia y Flores y te fumabas los cigarros con él fuera les reía las gracias y decías que Rocío Carrasco era la más mala del universo junto con el ser oscuro que era Fidel Alvia que decías que era malísimo junto con tu compañera María Patiño y luego llegaron allí os pusieron las demandas os las quitaron y de repente eran los mejores del mundo entonces aquí no hablemos de hipocresía no hablemos de hipocresía porque habrá gente que ha estado allí y ahora critican Sálvame perfecto pero tú también eres una hipócrita porque le reía las gracias a Antonia y Flores y estabas ahí de buen rollo y luego al final le has dado la espalda como si fuera una basura entonces bueno aquí ya sabemos cómo funciona el negocio y sabemos cómo se lleva esta gente que un día se llevan bien y otro día se llevan mal con tal de generar audiencia no, no ese programa se llama Sálvame Macote a la calle lo dijo Berén Esteban y lo dijo en Sálvame la potota lo dijo Kiko Hernández en el programa Sálvame o sea es que Sálvame tiene sus orígenes a ver si van a decir que han encontrado la cura de cáncer me hace gracia porque defiende Sálvame diciendo no, no es que nosotros inventemos lo de Macote a la calle y lo de la potata de Carmen Borrego como si eso fuera un logro o algo de estar orgulloso ¿no? es que empezamos con una hora de programa llegamos a dar hasta cinco horas trabajábamos de lunes a sábado como mucha gente en España que no somos pero hombre yo creo que Sálvame ha hecho historia y ha sido un programa que ha entretenido sobre todo a la gente mayor que nos echa mucho de menos y yo no sé decir eso del Twitter voy a decir CT porque este de la otra manera no lo sé decir ¿cómo se dice? bueno sí que es verdad sentencia mortal todo mortal seducción mortal todas estas películas y te cortaban el rollo ¿no? a lo mejor estabas tú ahí cuidando al abuelo y estabas echando un quique con tu novia y volvemos en siete minutos y el abuelo oye quiero mi bocadillo de chope aquí lo ponías a ver Sálvame toda la tarde y se estaba el abuelo ahí apalancado que no te tocaba los cojones en cinco horas y luego ya te digo luego venía el pasapalabra y tenías toda la tarde hecha pero bueno sí que es verdad que a la gente le gustaba mucho la gente mayor sobre todo y es verdad y me creo que lo echen de menos seguro pues a día de hoy todavía muchas veces lo somos y lo que más orgullosos nos sentimos es de que la gente de la calle que son para los que trabajamos nos quieren sí sí no no la verdad que sí la verdad que sí yo es verdad sobre todo Kikosis te va a pedir ¿eh? Kikosis y toda esta gente y Caín y Nina Prie que te van a pedir fotos la verdad que sí tienen ganas de hacer esas fotos contigo y te quieren mucho en fin yo estoy con Belén ¿vale? de que yo estoy con Belén de que es real de que de que de que de que historia de que Sálvame ha hecho historia esto es real o sea y yo no puedo negar que yo era fan de Sálvame que sería un falso y un cabrón y supongo que ahí Valdeperas Oscar Cornejo Adrián Madrid y toda esta gente los creativos de esto el Alberto Díaz Cabezón y toda esta gente pues fueron los que los que pues crearon este producto que es maravilloso o era maravilloso lo que pasa que yo creo que ya perdieron la esencia la frescura y ahí van a hacer daño a las personas y ahí fue cuando se les fue de las manos todos o sea pero cuando era un programa así como más entre comillas blanco que nunca lo fue porque es verdad que siempre iban ahí al filo de la navaja pero te lo mezclaban pues con sus dramas todo el tema de todo el tema también de la liga de Lozano llorando nos pilló por sorpresa a todos todas esas tramas que habían esas putadas a Carmele ese eje del mal todo eso pero ya al final cuando dices si es que es lo mismo si es que siempre es lo mismo y a eso sumale que la gente ya no enganchaba porque esas tramas estaban muy quemadas pues vamos a destrozar a personas esa persecución a Jules Janeiro ese acoso y derribo contra Antonio David esa locura ya se le fue la olla pero bueno en fin bueno Belén Esteban pues dando luz a Telecinco y bueno reivindicando la marca Sálvame en fin os dejo por aquí algunos vídeos botón de suscripción dale un buen like comparte este vídeo deja un buen comentario quiero leerte quiero que dejes un comentario quiero saber tu opinión sobre todo este tema suscríbete activa la campanita y recuerda que puedes hacerte miembro desde 0.99 menos de un euro al mes y ayudas muchísimo al canal os quiero y gracias por estar siempre ahí sois los mejores